Esto es una chulada, el sitio es espectacular. Las vistas... Estamos en una montaña salvaje. Estaría bien que hicieran algo aquí en Cartagena. Subida por pistas y bajadacas buenas, para poder hacer remontes también. Vamos allá, en la bici le queda un 6% de batería, he hecho 1.638 kilómetros, y ahora voy al coche. ¡Let's go! Me dejaste el corazón vacío, ya le dejaste. Pensé que era pronto... Pensé que era pronto... Y no te vuelvas loco sin nada, pero ando con otro contrarrafa. Este hay que sabérsela, ¿eh? Si no te asusta... ¿A mí? Me dejaste el corazón vacío... 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 Esto es una locura, ¿eh? Hay que ir rapidísimo aquí. Para aprovechar el peralte. Esta debe ser la más... chula, ¿eh? Esa es la más exagerada, ¿no? Esta... Eso es los pedales... Esa es la más fallo. Y ahora no sé si voy a hacer la... Si voy a hacer la bambi, porque... Porque las voy a hacer antes. Esa es la bambi line. Esta lo he hecho antes. Esa es la caja. Esa es la caza... Esa es la caja. Esa... Va a la caja. Lo he hecho antes... Aquí hay algo... Me dejaste el corazón vacío Cansada estoy ya Qué bonita esta Pero vamos a ir por aquí Porque es importante Que voy 100% segura y no me caigo ¿No? Vamos al coche ya Se acabó lo bueno Estoy ya un poquito cansada